¿Quién puede convertirse en un profesional de fibroblast? Bueno, todas las personas que trabajan en la belleza, si haces uñas, si haces peluquería, si haces algo de skin care o de cuidados de la piel, puedes convertirte en un profesional de fibroblast. ¿Por qué hacer este tipo de técnica? Bueno, yo solamente les voy a hacer un ejercicio bien pequeño para que ustedes entiendan qué nos va a dar hacer la técnica de fibroblast. Primeramente, vamos a obtener muchísimos beneficios con nuestros clientes. Esto es un tratamiento anti-edad que va a mejorar muchísimo la piel. Pero vamos a suponer que vamos a hablar económicamente cuánto va a incrementar nuestro income si hacemos una técnica de fibroblast. Vamos a hablar de las verrugas que es muy común. Las verrugas es un virus y es muy común. Si no las eliminamos, pueden salir mucho más. Muchas veces salen por la fricción o donde hay piel o hay lugares donde hay mucho calor dentro de los muslos, debajo de los brazos, en el cuello. Salen muchas verrugas. Las verrugas hay que eliminarlas, como ya dijimos, porque es un virus y pueden salir otras verrugas. Las verrugas que se pueden eliminar solamente son las que están afuera de la piel. Nunca ninguna verruga que sea íntima. Vamos a hablar, vamos a quitar 10 verrugas mínimo. La mayoría de las personas que tiene, tiene una o tiene tres, pero hay muchas personas que tienen hasta 10 o más verrugas. Yo puedo por 10 verrugas cobrar aproximadamente unos 100 dólares. Y esto no me va a demorar más a mí de 20 minutos. Es decir, que si eres un profesional de fáirolas, puedes estar ganando por 20 minutos 100 dólares. Es decir, no vamos a ganar 100 dólares la hora, sino podemos hacer en una hora, podemos hacer 200 dólares aproximadamente. Vamos a suponer que en un día hicimos unas verrugas. Vamos a eliminar manchas. Las manchas, ¿cómo las cobraríamos? Aproximadamente entre 30, 50 y 80 dólares, dependiendo de qué tan grande sea esa mancha. Vamos a suponer que es una mancha de 80 dólares y que quitamos dos manchas. Vamos a eliminar o vamos a hacer un área pequeña donde hay flacidez, donde hay arrugas. Y lo que podemos cobrar por un área pequeña, supongamos que el área pequeña son los párpados. Encima de los párpados podemos cobrar 250 dólares. ¿Cuánto nos vamos a demorar aproximadamente? Entre 40 y 50 minutos, muchas veces menos dependiendo de su habilidad. Pero vamos a suponer que 40 minutos. Vamos también a hacer un área mediana. Las áreas medianas se pueden cobrar entre 450 dólares. Dependiendo del área, usted debe valorar con su cliente qué es lo que quiere su cliente y qué tan mediana o qué tan grande sea el área. Y ahí usted puede valorar y darle un precio mejor a su cliente. Nos vamos a demorar entre 50 y 60 minutos. Y bueno, vamos a hacer un área grande. Ya esta área nos demoraría entre unas 3 a 4 horas. Y podemos cobrar de 650 dólares a 1,200 dólares. Vamos a utilizar este precio menor para que usted haga un cálculo de cuánto puede ganar un día siendo técnico de Fiberglass. Vamos a olvidar esto. Si sumamos estos precios que son los mínimos o los menores que le podemos dar a nuestros clientes, sería 1,610 dólares. Y realmente aquí estaríamos trabajando aproximadamente 6 horas. Aproximadamente. Podemos ser de 6 a 8 horas. Y una jornada de laboral puede ser 8 horas, hasta 12 también, es dependiendo de la persona. Y esto lo podemos hacer ya sea en un día, en dos o en una semana también, ¿por qué no? Podemos hacer todos estos clientes mínimo en una semana y ganar 1,610 dólares. ¿Cuál es el costo? El costo realmente es una aguja y el cliente se tiene que comprar sus productos post tratamiento. Usted se los puede dar, pero ya aumentaría entonces el precio o el costo que usted le va a dar a su cliente. Entonces realmente el costo es mínimo o realmente no gastamos, no hacemos un gasto grande en este precio que tenemos aquí. ¿Vale la pena? Yo creo que sí.